Ya sabes cómo utilizar Vanesco Pago Móvil C2P. Junto a Barty, te enseñaré paso a paso lo fácil que es. Más sencillo que el sencillo. Con tus claves dinámicas ya generadas por SMS o por el portal Mis Solicitudes. Al momento de pagar, ve a la caja registradora asociada al servicio de cobro de pago móvil C2P. Indica tu número de cédula o RIF, número de teléfono afiliado al servicio de pago móvil, nombre del banco afiliado al servicio, el código o clave dinámica generada. Confirma el monto de la compra apenas la realices con el cajero del comercio y cuando se procese tu compra, recibirás un correo electrónico con el detalle del pago. ¡Listo! ¡Muy rápido y sencillo! Ya lo sabes, realiza tus compras con Vanesco Pago Móvil C2P.